Música En contra En contra ¡ino! la banda de esta rola va dedicada para los políticos esos cabrones que están chiqueando al pueblo que les quitan sus recursos y los mandan al extranjero lo más chingón lo mandan al extranjero y a nosotros nos dan puros pinches mierdas esto es como pinches al baño del viejo cuando me las doblas volví a regrinar volver a su casa volver a empezar una vida nueva todo quedó atrás una vida nueva todo quedó atrás la vida nueva ¡Ajude! ¡Es una gracia con el que fíjole! ¡Dejaran sin sueños de la llamada con el! ¡El alcance de Dios los cofres compartios con su alma, ¡so fue! ¡El alcalde me dijo nombró! ¡Colicía maldita, yo me quiero a él! ¡Tierra la parte, malditos son discapacios! ¡Tierra la parte, un pañer encarciar! ¡Tierra la parte, malditos son discapacios! Vierta a la calle que en cambio hay que ser Los ricos son la pobre Donan al obrero, roban al pobre Los ricos son la pobre Somos sucio que damos, sudando para él Los ricos son la pobre Que se roban, se botan, sin pagar donde van Los ricos son la pobre Policia maldita, pero que viva él Vierta a la calle que en cambio hay que ser Vierta a la calle que en cambio hay que ser Vierta a la ricos, maldito sufrir Vierta a la calle que en cambio hay que ser Los ricos son la pobre Los ricos son la pobre Usan a Dios, asustan al pobre Los ricos son la pobre Somos cancadores, engañan a fieles Los ricos son la pobre Más aluna linda, conquistadores que Los ricos son la pobre Policia maldita, aunque quiero ver Vierta a la ricos a la mujer de clase Vierta a la ricos a la mujer de clase Vierta a la ricos a la mujer de clase Vierta a la ricos a la mujer de clase Un caos 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 ¡Gracias! 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 Cámara cerrada Cámara cerrada En el lugar donde hacemos la economía para mí Ellos, ellos suben y suben sus puestos y contemplaciones Con ellos que han tomado que hicieron sus partidos Y el día la gente ha tomado y encontrado el sueño Con un pueblo dormido a sus hermanos sociales De los novenas y los ojos despejados Solo les escribimos Más, educación, lucharadio, disto Aunque aquí, otros pierden mucho Que el bikini de la unelita es el tiro de los niños Nuestra lucha sin la ruta Hasta aquí la más característica Con la lucha del dinero Porque los cristianos Encontrándonos a cada paso Con el líquido faltando Político del dinero Político Con el lucha avanzado Y más armas de nuestros miembros Y más testudos de nuestras otras brutas condiciones Hermanos Otra revolución nos está esperando Saliendo el tiempo Encontraste la fuerza Estos líderes Por el partido Y más testudos en el mundo Y más testudos en la vida Y más testigos en la vida Y más testigos en la vida Y el tiempo en la vida Y más testigos de nuestras plazas Y más testigos en nuestros miembros La lucha de ellos, no falta, la condena, no nunca, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Rebeldes, tomemos la ciudad, rebeldes, tomemos la ciudad. ¿Por qué? Porque seguiremos sembrando rebeldía hasta cosechar libertad. Soy la voz que no se calla, soy el suyo que se levanta, soy el guerrero que con el que no contaban. ¡Somos la perrada! Gracias por destruir sus tímpanos. Si lo baila, nosotros fuimos la perrada. No te digas que son tan... No, 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 no. ¡Va! 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 Buenas tardes El cable Ahí esta San Vicente No? ¿No? El cable en la batería Si, la batería está completa El cable en la batería El cable en la batería El cable en la batería ¿Qué? ¿Qué cuidado? ¿Que nadie? ¿Dónde hechimos los? No, no lo sé ¿Está bien? ¿No? ¿A quién a mí? ¿A quién a mí? ¿A quién a mí? Es que siempre están con nosotros las compañeras y los compañeros y pues desde hace muchos años de alguna manera ellos han sido precursores de estas jornadas del movimiento de mujeres rebeldes. Como pues acá Richard, mi Richard que siempre está apoyándonos bien fuerte, ¿no? Y hay veces que nada más entre los dos estamos jalando la carreta, pero aquí está como siempre Bolingo también, Maggie. Allá mi Sonris que se sentía mal, pero aquí anda. Y pues Memo, ¿verdad? Allá mi Zapita que no tiene que faltar. Muchos vieron la propaganda, ya se nos cayó el escenario. Ustedes saben, aquí era una instalación muy rústica. Era para tener presente a la Madre Naturaleza todos los ciclos, así como empiezan, terminan, ¿verdad? Y pues nosotros, este es nuestro segundo evento de este año y pues los esperamos. Recuerden que este proyecto es Caravana Ambulante por la Equidad y Dignidad Rebelde. Así es que esta caravana tiene movimiento y el siguiente movimiento es, este, allá con Pati, Zapa, ahí en la Casa de las Lunas. A ver, ¿por ahí dónde está Pati, Zapa? Se perdió, ¿verdad? Se perdió, se perdió, Zapa. A ver, que baje de la galaxia, Zapa. ¡Convulsiones! ¿Verdad? Bueno, lo que se baja de su avión. Les digo que vamos a hacer la siguiente jornada, es el 25 de abril. En la Casa de las Lunas, allá en Ecatepú. Y pues los esperamos y también pues las bandas que quieran participar y apuntarse, pues están presentes. También tenemos la tocada del 19, allá al ratito más información va a dar Rocks o algún, o acá el Loquillo. Y bueno, le damos el micrófono al compañero. Buenas tardes, soy Jorge Catalán Patiño. Algunos de ustedes ya me conocen, soy Jorge Patiño. Yo me he dedicado a documentar todo lo que pasaba en la cueva, en Jalalpa. Esto es con la intención de hacer un libro de las bandas que andaban por ahí, de los Gabachos, de los Snay, de los Nenes, de los Crocus, de todas las bandas que estaban ahí cerca de donde yo vivía. A base de anécdotas, he ido armando un libro. Les voy a platicar algo muy breve. Por cierto, hoy que es Día Internacional de la Mujer, había elegido algo que escribí que se llama Lindas, Preciosas, Bellas. Ellas también cuatumbrieron con la banda. Les voy a platicar, lo más una anécdota. Allá en el Pirú, había una tienda donde íbamos a comprar las chelas. Allí nos vendían toda la noche. Me acuerdo que una vez fuimos por unas cervezas y llegó un güey bien loco. Y nos quería talonear. El dueño de la tienda le dijo que se fuera. Dice, vete, güey. Se queda usted que se mete, viejo. Sale su esposa del señor. Le dice, vete, güey. Se queda usted que hace panchos, señora. No, no haga panchos. Le dice la señora, mejor vete, güey. Ya le dije que no se clave. La señora le dio un putazo a este güey. Quebra su nariz. Dice, güey, ay, no, ya estuvo, jefa. Ya estuvo. Y le dice a su marido, ya ves, güey. Si mi esposa ya te puso en tu madre, ¿qué te esperas de mí? Órale, a la chingada, güey. Bueno, parte de esas anécdotas, le digo, todas las, aquí las he documentado. Gracias. ¡Aplausos! Gracias.